El día de hoy vamos a estar visitando un lugar increíble lleno de aventuras Viviremos la experiencia de montarnos en un camello o en un dromedario Un lugar fantástico para disfrutar en familia, amigos o conocidos Estuvo mucho tiempo cerrado pero hoy está de vuelta, hoy abre sus puertas nuevamente Bienvenidos a Dromedario Lo primero que hicimos fue buscar nuestra vestimenta Ustedes saben para que la cosa se vea real, los que quieran ir un día El camello nos costó 25 soles y toda esa ropa completa con la parte de arriba nos costó 10 soles Un total de 35 soles entre ropa y camello Nos fuimos de allí, salimos rápidamente al lugar donde tenemos que montarnos y esperar nuestro turno Así que estábamos allí esperando que le dieran la vuelta a ellos tres para seguir con nosotros Señores, estoy listo, así que vamos de una vez Mi gente, ¿cómo están? Bueno, quiero que vean dónde estoy, por qué estoy vestido así Y miren dónde voy montado señores, en este inmenso dromedario Estamos ahorita aquí en Dromedario Ica, realmente el lugar es increíble, vean, es como que estuviéramos en Qatar Yo quería ir a Qatar pero no pude lamentablemente Y así que me vine a un lugar que posiblemente se parezca un poco Así como aquí en Dromedario, montando a camello, montando a dromedario, montando de todo Realmente una experiencia increíble, así que se las recomiendo Cuando tengan la oportunidad de venir un día para acá, vengan porque no se van a arrepentir señores Y los voy a dejar con esta vista Miren, esto es simplemente increíble, brutal ¿Qué les parece? Bueno, me acabo de bajar, realmente la pasé excelente, divertido Y ahí van más personas para montarse en esos dromedarios Y vean la cantidad de personas señores que hay allí esperando para montarse Hoy está inaugurando nuevamente aquí el dromedario Estuvo cerrado por mucho tiempo, como les dije al principio del video Y hoy es una locura, o sea, hay demasiadas personas Así que vamos al lugar en sí para que vean cómo es, qué pueden comer, qué otras actividades pueden hacer Vean la cantidad de personas que hay para montarse De locos, así que vamos Bueno, quería recordarles algo Cuando tienes dos corobas, así como están viendo este que están viendo allí Es el camello, cuando tienes una sola coroba es dromedario Entonces vean, aquí están varios Y por este lado están como que las crías, los más pequeños Y son realmente adorables, unas bellezas Vean, vean Vamos a ver si podemos tocar esto Miren esta belleza ¡Qué lindo! Vean este pequeñín Y creo que ahorita vamos a ver este camello Este bicho es inmensa Vamos a ver, vean ¡Vean esto! ¡Increíble! Tiene todo coroba Es el camello Es el camello Vean como que morder Vean el tamaño de este monstruo Vean el tamaño de este camello Increíble Grandísimo Super pero super grande Increíble, ¿no? Y saliendo la parte de los camellos Y te quieres tomar unos traguitos Comerte algo Sentarte Relajarte con tu familia Con tu hijo Con tu novia Con tu amante Con quien tú quieras Acostarte en las hamacas que colocan para el público Caminar Se los recomiendo Panamericana Sur Kilómetro 257 Allí van a ver Todo el bululú de personas Los letreros Donde indica Que allí se encuentra Dromedarius Ica Realmente se los recomiendo Puedes hacer también Cuatrimotos Alquilar caballos Hay áreas para niños Toboganes Trampolín Brinca Brinca Realmente hay de todo Para que la pasen chévere Y la pasen inolvidable Por eso Eso es lo que se quiere Realmente Que la familia La pase Como tiene que ser Este lugar Inauguró 8 de diciembre Está nuevecito Por eso que hay áreas Todavía en construcción Pero hay muchas áreas Que van Ahora próximamente A inaugurar nuevamente La piscina Me encantó Los toboganes La pase Genial Y obviamente Al final Ustedes saben Que no pude grabar bien Porque había demasiada música Pero si estuve grabando Unos videitos Y una foto Para TikTok Así que Síganme por allá JFBlog Guión bajo Los espero Hasta aquí el fin del video Espero que les haya gustado Comenten lo que ustedes quieran Que siempre Leo todos los comentarios Besitos Los quiero